Música La velocidad, si Amarillo como el lobo Oye, oye, pero me diste como 500 clics antes No juegues conmigo Amarillo como el sol Fue siempre tu color Y tu nombre es el grilito Más torero El astillero Música Duce camisetas y por dentro Un corazón Quédate al son del grande y del pequeño Ya soy el del O Manuel, ¿cuándo sacaste esta canción? 1884 1884, o sea, yo tenía dos Música 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 ¡Ahí pásalo! ¡Oh, se me va la luna a botar arriba! ¡Suscríbete, batalla, semifraste con honor! ¡Te han convertido en amo y soberano! ¡El corte me... ¡Porque fue a Barcelona! ¡Dale, dale, Barcelona! ¡Aquí sí! ¡Barcelona! 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 ¡Barcelona!